¡Hijo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡A ver si era, coña! ¡Coya, fue acá! ¡Méteme! Estudiantes de la institución educativa Juan Guerra participan de un proyecto de hortalizas y sembrío de maíz mejorado, el mismo que forma parte del plan de huertos escolares que desde inicios del año lo han implementado. Esta actividad se encuentra dentro del enfoque del área curricular de educación para el trabajo, EPT, propuesto para las instituciones educativas con jornada escolar completa y tiene como finalidad que los estudiantes desarrollen competencias que afiancen y aseguren su empleabilidad. El director del plantel, profesor Lemis Paredes Torres, informó que el principal beneficio de los huertos escolares es que los estudiantes aprendan a producir alimentos sanos y cómo deben ser empleados en una nutrición adecuada. Además, contribuyen con la educación medioambiental y el desarrollo individual y social, al añadir una dimensión práctica. También refuerzan las materias básicas del aprendizaje. ¿Hortalizas? Sí, efectivamente, nuestra institución ha venido desarrollando en el área de educación para el trabajo ya durante muchos años actividades agrícolas. ¿Qué estudiantes están trabajando y qué tipo de plantaciones se va a sembrar acá en este año? Bien, en este año, de acuerdo a la programación del área de educación para el trabajo, se ha considerado producir, en este caso, diferentes tipos de hortalizas y así como también otro tipo de plantaciones como maíz mejorado. El maíz híbrido que ahora, digamos, en la región de San Martín y en muchos lugares del mundo se viene cultivando. Una variedad de maíz, o son varias variedades, en este caso, que tienen ya una producción más o menos aproximadamente de 8 toneladas por hectárea, al menos en San Martín. Bueno, eso es poco comparando con otros lugares, otros países que están ya llegando a los 40 toneladas. ¿Los estudiantes producen ya sus productos de acá propios de Juan Guerra? Sí, esa ha sido nuestra característica siempre y nosotros tenemos que seguir manteniendo porque lo que nosotros queremos es que el estudiante, aparte de que pueda conocer, pueda desarrollar competencias en las otras áreas como matemática, comunicación, ciencias sociales, también desarrolle competencias productivas, como siempre lo hemos hecho. Con la diferencia que antiguamente era simplemente como proyectos, pero que no estaban muy relacionadas a las áreas. Sin embargo, ahora todas las actividades que se desarrollan de alguna manera están, digamos, consideradas, digamos, en la currícula de la institución. San Martín tiene los recursos naturales en suelo y agua, condiciones que son aprovechadas para producir productos y expender a la población. La idea es que por lo menos el estudiante vaya con una conciencia, con un pensamiento, con una mentalidad productiva, porque valga en verdad la población en general o la juventud de hoy tiene una mentalidad consumista. Siempre nosotros queremos solamente comprar, comprar, comprar y no producir. Y San Martín, como región, tiene los recursos naturales en abundancia, en caso de suelo, en caso de agua y clima favorable, que podemos desarrollar una serie de actividades agropecuarias. Entonces, los jóvenes de hoy muchas veces corren de estas actividades y todo el mundo quiere trabajar en la ciudad, todo el mundo quiere estar, digamos, en la oficina, pero nadie quiere producir. Entonces, no va a haber trabajo en la oficina si nadie produce. Entonces, más o menos ese es el mensaje que nosotros estamos dando acá a la institución y que, bueno, los chicos, lógicamente que no todo el mundo va a ser agricultor, no todo el mundo va a ser ganadero, sino que por lo menos vaya con una mentalidad. La autoridad educativa dijo que esperan que el convenio firmado entre la UGEL San Martín y el proyecto Guayaga llegue a dicha institución con la finalidad de reforzar la parte técnica en los proyectos de sembríos que tienen planificado en la Curricular Escolar 2023. Ese tipo de convenios va a permitir que podamos hacer esfuerzos compartidos y que se puede, digamos, apoyar, en este caso, a las instituciones, ¿no? Y ya, ojalá que, bueno, la institución educativa también sea beneficiario de este convenio, ¿no? Toda vez que acá ya venimos realizando desde muchos años atrás y sin necesidad, ¿no?, de esperar solamente, digamos, del Estado, del Ministerio de Educación. Nuestra institución siempre ha realizado todo tipo de proyectos y con propia iniciativa, iniciativa de los maestros, iniciativa de los padres de familia y creo que eso ha sido el motivo por el que se ha logrado muchos logros, se han tenido muchos logros acá en la institución. Finalmente, el docente dijo que también sembrarán cítricos y criarán cuyes para que los jóvenes se vinculen con la producción. Todos los alumnos participan en diferentes tipos de sembríos que desarrollan en sus tierras. En este año se va a desarrollar el 40% del área que vemos acá que son tres cuartos hectáreos aproximadamente, el 40% va a ser hortalizas y el 60% va a ser maíz en esta oportunidad. Y también, bueno, estamos sembrando también, vamos a tener también una parte de plantones sobre todo cítricos. La idea es que, por ejemplo, cada estudiante vaya llevando sus plantones o se pueda donar incluso hacer que cada familia siembre, por lo menos, siquiera un árbol, una fruta, digamos, un cítrico en su hogar. ¿Con cuántos estudiantes cuenta tu entorno? Tenemos, en este año tenemos ya matriculados 344 estudiantes. ¿Todos trabajan y meten mano de obra acá? Todos los estudiantes participan en el área de EPT desde primero hasta quinto y lógicamente con diferentes tipos de sembríos. Los alumnos, por ejemplo, de quinto están desarrollando lo que es el maíz, primero y segundo lo que son, digamos, hortalizas y los de cuarto o tercero están, si no me equivoco, están con lo que es el tema de crianza de animales menores, como en este caso cuyes. Y la otra sección, en este caso tercer año con lo que son plantones.